Desde hace más de 12 meses, en Huehuetlán el Grande no se celebran actividades religiosas como bodas, bautizas o comuniones, situación que se generó debido a la mala relación de los feligreses con el sacerdote que era responsable de la iglesia. Los ciudadanos destacan que en el caso de los difuntos, solo se les realizan los rezos acostumbrados en casa y posteriormente se acude al panteón. No hay, así se van, nada más rosario y así se van. ¿No se casan? ¿No hay bautizos? No, no, no. ¿Cuánto tiempo ya llevan así? Ya tenemos, ya tengo más de un año sin padre, ¿verdad? ¿Y ahora cómo le hacen cuando se quieren casar? Pues han ido a, han ido a, este, a unos han ido a Matamoros, otros han ido a Los Ángeles, etcétera, a pueblas que han ido a hacer por comuniones. ¿Esto les afecta a ustedes? Ah, sí, muchísimo. Pues haber pedido, no hay padre, nomás se mueren así como un animalito. Sí, se mueren y nomás rosarios y ya al panteón van a dar. Y ya veo ahorita que nos afecta también ahorita por lo mismo, por lo de temblor, también las campanas no las mueven, las campanas. Ahorita sí que comenzaron a mover las del niño, pero ahí abajo no. Piden al arzobispo, les apoya para que un sacerdote llegue a la iglesia. Pues al llamar del arzobispo, pues nosotros quisiéramos que el arzobispo pusiera tantito algo de su parte. Porque nos mandara un sacerdote para nuestro niño. ¿Cómo va a ser posible que nuestro niño siempre quise que ha castigado? Yo hace un año me tocó un novenario y yo fui con el padre cuando vinieron. Ya no había padre, pero yo fui con el padre y les dije. Entonces vino el arzobispo y unos seminaristas. Y yo hablé con un padre y les dije. Padre, yo voy a tener un novenario ahora para... Me tocó el 13 de enero. Digo, quiero un novenario y yo quiero que yo también hacer mi misa ya. Y me dijo el padre. Dice, no, aquí el padre, su niño está castigado. Usted ya sabe el motivo por qué. Dice, si quieres misa, dice, la vienes a oír aquí en la parroquia. Dice, aquí vienes, trae, vienes aquí en la parroquia, aquí te la hacemos. Y digo, no, padre, no es posible porque sin un niñito tan lindo, tan milagroso. Es que es de nosotros. Y dijo, vamos a hacer aquí la misa. Y digo, no, no es posible, no. No hubo misa, nomás por los rosarios. Entonces, como ahorita empezaron también, nomás por los rosarios, porque no había padre. Porque apenas, no había mucho que, apenas vino el padre. Porque vino el día miércoles, ya vino, que ya se va a solucionar, que ya va a haber padre. Pues esperemos en Dios que se solucione. Por último, invitaron a los ciudadanos a visitar el municipio de Huehuetlán y disfrutar de la Feria Patronal. A todos los pueblos que vengan a nuestra fiesta, porque nuestra fiesta es muy bonita. Con nuestro divino niño, que es muy lindo, muy hermoso y bien misericordioso para todo el mundo. Me dicen que es milagroso. Y bien milagroso, ¿qué es? ¿Usted ha tenido algún milagro? Ah, sí, mucho. ¿Como qué? ¿La tuya querida? Como, pues por todos nosotros que nos, a cualquier, cualquier que le pedimos al niñito, siempre nos concede todo lo que nosotros le pedimos. Oiga, ¿y si hay seguridad para la gente que venga? Sí. Aquí siempre. Ha habido seguridad y no ha pasado nada. Más que ahorita le digo que, pues, este, el niñito está mirando como nos ha tratado, nos han tratado los de los padres. Porque el padre se fue padre, pero se hizo muchas cosas por, nos lo dijo muchas cosas por, por nuestro niño. Que no que era un niño de barro, que niño que no le hiciéramos caso, que no era en el santuario, que era en la capilla. Y mientras que nosotros sabemos que el niñito es milagroso para todos nosotros, para todo el pueblo. Y por eso los padres no nos han castigado el razo obispo, porque no nos ha querido dar padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!